Música 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 ¿Algún tema que deseen ustedes escuchar? La mayoría, algún tema pídanlo y se la cantamos ¿Ya se fue? ¿El gordo ya se fue? ¿Cuál es el gordo? ¿El gordo ya se fue? Cielo Seguidora, por la meta de la providencia Cielo, Cielo, Cielo M, ven acá A ver, Cielo 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 La mamá, salve de la gente, no me voy a decir cuida de la gente, contigo 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 de la gente. La mamá, salve de la gente, contigo de la gente, contigo de la gente. La mamá, salve de la gente, contigo de la gente, contigo de la gente. Contigo de la gente, contigo de la gente, contigo de la gente. Gracias.